No estoy pensando en ti, es que un país que no todo está No abres tus brazos, quiero ser feliz Me quiero también, con la calidad No quiero que alguien te diga de más dolor No quiero buscar un paro más Te quiero ser para nosotros, Señor Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para mí Te quiero para mí Te quiero ser para nosotros, para mí No necesito más para mí Por ejemplo, ¿tiene que alguien rompó? No necesito más para mí No necesito más para mí Te quiero para mí No necesito más para mí No necesito más para mí No necesito más para mí